Complete with friends, casual opponents, or youtubers. The winner gets everything. What the... you shot me? All or nothing. K's battles are already on Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a un global que lo ha conseguido solo jugando a mando. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cómo lo ha conseguido. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Quiero ver esto, un global solo jugando a mando. Esto hay que verlo, hay que vivirlo, porque es una cosa tremendamente complicada. De momento lo que estoy... Ah, ¿qué hace Transfer? ¿Qué hace Transfer jugando a mando el psicópata de los cojones? Vamos a ver. La kill de esta pistola ha sido complicadeta. Aquí empezó, supongo, jugando con el... Ay, Dios mío. Solo jugando con el mando, porque aquí, arriba a la izquierda, podemos comprobar el rango que era según qué clip. Aquí ya es global. Vamos a ver, compañero. Bien, bueno, esa kill un poquito más torpe, pero la primera kill sensacional. El posicionamiento de la mira es bueno, ¿no? O sea, no podemos recriminar nada. Vale, poquito a poquito. Vale, la acaba de ver, el salto. Yo lo veo bastante guay, tío. Vale, mantiene el spray hacia abajo. Supongo que el recoil... Bueno, esto lo digo, lo he dicho supongo. Pero a lo que quiero referirme es... ¿El recoil con mando será más fácil de controlar que el recoil con el ratón? Pues se me atrevería a decir que no, pero es que hasta lo parece, eh. Que tiene un buen control de recoil el pibe este. Ok, lleva dos kills. Vale, la tercera. Puse a CT. ¡Guau! Se ve en todo momento que ha jugado con el... Con el mando, eh. Fíjate que esto... Pensaba que iba a ser prácticamente imposible. Vamos a ver. Yo pensaba que iba a ser un tío que ha jugado con P90. Con la MP9 como office a pincito. Todo el rato corriendo como un puto mono. Pero no va tapeando bien, eh. Buah, esto tiene que ser complicado de cojones, chat. Decidme si alguno de vosotros alguna vez ha intentado jugar con el... Con el mando. A mí me resulta hiper complicado. O sea, bueno. Es que recuerdo cuando jugué por primera vez al Global Offensive. Que fue la Xbox. Y era una puta locura. Pero me están dando ganas de probarlo. Me parece que es francés. Flash soleil, flash soleil. Buena flash. El tío intenta tapear a la cabeza. ¿Habéis visto que ha intentado tapear primero y luego ha hecho el... El spray. Vale. Hay uno con escopeta. Ha ido algo raro, eh. Vamos a ver... Aquí se ha notado mucho que ha jugado con mando. Acabáis de ver cómo ha sido ese salto. Ese salto sí que ha sido un poco ortopédico. Así que jugar con el mando sí que tiene algunas desventajas como la que acabamos de ver. Bueno, a lo mejor ves que no está habituado porque ahí lo hemos visto con dificultades. Pero nada, nada. O sea, es lo único en lo que he notado que ha podido jugar con mando. En el resto... Está tocado así el tío que se ha tocado. Ahí lo tenemos, dos balitas de Glock. Tampoco lo hemos visto con AWP. Eso también tiene que ser un condicionante. Uno para dos. Atención. El tío a lo mejor hasta flipando, ¿no? De hacer eso con la deagle. Dios. Puede ser que le diga que sea antiguo porque el sonido es... De locos. No, coge el AK, por favor. Coge el AK. Se ha hecho la triple esa a través del humo. ¿Le muere o no? No se prende. Muy bien. No sé, tira como que todo súper rápido. O sea, súper súper top, tío. Vale, el humo ahí, ACT. Se lo carga él. Situación uno para uno. Está muy poquito de vida. Le tiene en barbacoa y lo consiguen. Mira, la M41S que no la hemos visto. La M41S debe ser. El tío este se debe sentir en su salsa, ¿no? Porque es muchísimo más fácil de controlar. Muy bien, tío. Tranquilísimamente. Mira, uno con la imagen... Del... Bicho de One Piece. Que a este tío le hayan cambiado la M41S. Yo creo que se debe sentir... Vamos, bendecido. El M41S con el mando tiene que ir volandín, tío. Tiene que ir volandín. ¡Oh! ¡Esto lo quería ver yo! ¡Oh, no me jodas que va a matar! ¡No! ¡No! ¡Ah, que se la hace! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí lo tenemos, tío. ¡Mira la cámara diciendo! ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto, no? ¿Lo habéis visto? ¿Hay los terroristas? ¿Qué les pasa? ¿Vale? Hemos visto que había tenido que hacer una pequeña corrección. ¿Vamos a ir al salto ahora? ¿Veis? El salto, ¿eh? El salto. Nada, se va a hacer clash, tío. Que van un poco borrachos los terrores. También hay que decirlo. Pero es que jugando con mando es que no podemos criticarle nada a este hombre, ¿eh? 8-14, ¿eh? Ronda delicada. Un 1-2 en un 8-14. Con mando y en un 1-1. Es que me descojono, tío. Creo que ha querido hacer un fake como simulando que está arriba. Muy bien, escondiéndose de la flash. Nada, 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 nada. Espero que reventéis el vídeo. ¡A like, por favor! Esto lo tiene que ver todo el mundo. Hasta podría ser un reto. Llegar a Global con mando para ver cuán difícil es. Si me lo dejáis en los comentarios, no lo podemos plantear, chicos y chicas. Pero no sé si sería tan interesante. A ver, eso... Bueno, 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 bueno. Esto es lo que no quería ver. Esto es lo que no quería ver. Parecía el Call of Duty. En fin, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Si os ha gustado, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.